¿Por qué se trata de lo que se trata? Y si no proporcionan los medios suficientes para la formación teatral, pues esos alumnos básicamente que están en la universidad que quieren mantener un contacto con el teatro lo pueden tener de diversas formas, sobre todo lo que es desde la parte formativa y lo que se concreta en los montajes de teatro, aunque la universidad desde el principio, como sabéis, también dependiendo de los presupuestos, Además de los montajes de teatro, durante muchos años hemos estado organizando cursos paralelos de formación de todo tipo de disciplinas, desde mimo, voz, danza, bailes de salón incluso, no sé, os podéis imaginar de todo. Por aquí, por las aulas del aula de teatro han pasado grandes profesores, gente con mucho prestigio internacional, eran otros tiempos, había más dinero. Ahora la crisis ha venido y realmente la actividad del aula se ha reducido notablemente, pero sigue manteniendo lo importante, pues un poquito el espíritu primero de incentivar a aquellos, bueno, incentivar a todos aquellos alumnos, estimular a todos aquellos alumnos que quieran realizar una práctica teatral. Y para eso estamos aquí, para contaros lo que vamos a hacer este año, los tres coordinadores de lo que son las aulas. Digo coordinadores porque en un principio el aula era una, lo que pasa que, bueno, de alguna manera moríamos de éxito con el hecho de que cada año se presentaba más gente y no podíamos satisfacer los intereses de todos. Con lo cual, se crearon tres aulas, que son las que ya conocéis muchos de vosotros, otros no, que es el aula de teatro contemporáneo, que dirijo personalmente, yo me llamo Juan Luis, y después, pues el aula de teatro en Valencià, que lo dirige Tomás, y Andrés Binaches, que se encarga del aula de teatro clásico. Por cuestiones y razones presupuestarias, desde hace unos años, los montajes que antes se hacían de una forma mucho más generosa, quizás, pues se han tenido que reducir en lo que es la parte presupuestaria. Y, últimamente, lo que hacemos es que uno de las, bueno, un aula descansa, tiene como un año sabático, entre comillas, a la hora de realizar montaje, aunque su actividad la sigue manteniendo. Este año es el aula que yo llevo, que coordino, que es el aula de teatro contemporáneo, que el año pasado montamos una obra, una versión de Shakespeare, que se llama Noche de Reyes, y que, por cierto, podréis ver, porque lo volvemos a hacer en el Paraninfo, y más adelante lo haremos en el Teatro Arniches, pero bueno, el año pasado ya estrenamos nosotros, mientras que las otras dos aulas, de alguna manera, dedicaron su actividad a una etapa formativa. Todos los alumnos que querían entraban dentro del aula, pues simplemente para formarse sabiendo que no se iba a montar ninguna obra. Este año es el aula de teatro contemporáneo, digo yo, en la que va a realizar esa labor formativa, y no va a montar ninguna obra, y en la obra de teatro clásico y en la obra de teatro en Valencia, pues van a montar sus obras, que ahora os contarán qué obras van a montar. Entonces, como yo estoy sirviendo de alguna manera de introducción a esta historia, porque en principio soy más hijo de los tres, pues simplemente contaros lo que voy a hacer durante este año. Yo voy a llevar a cabo los miércoles nada más, a partir de las cuatro de la tarde, a partir de noviembre, porque todo este mes tengo sustituciones por el montaje del año pasado, pero a partir de noviembre hasta mayo, a las cuatro de la tarde, de cuatro a seis, seis y media, voy a realizar un taller de escritura y técnicas del monólogo, para todos aquellos interesados, para hacer un trabajo personalizado con quien quiera entrar en lo que es el mundo del monólogo. Sabéis que el aula de teatro desde hace ya muchos años organiza un festival de teatro de monólogos, un festival de monólogos, perdón, que se llama Sólo ante el peligro. Más o menos a finales de mayo, primeros de junio, en colaboración con Frank Cabaret, organizamos lo que llamamos el maratón de monólogos Sólo ante el peligro. Eso lo llevamos trabajando desde hace muchos años. Ya es un festival, creo que emblemático, de la noche golfa alicandina. Se presenta mucha gente de toda España y hemos conseguido ser el festival decano de toda España del festival de monólogos. Pues un poquito al calor de ese festival, yo, como tenía que hacer un trabajo de tipo formativo para estimular un poquito a quien quiera trabajar, evidentemente tenga la experiencia que tenga, yo lo voy a dedicar a eso. Escritura e interpretación del monólogo. Va a consistir en que, bueno, primero, durante el primer mes, trabajaré con todos los alumnos que quieran un taller de iniciación, sobre todo para la gente nueva, de iniciación en el sentido de plática teatral, de desinhibición, elementos muy esenciales de lo que es el trabajo de interpretación. Y enseguida nos pondremos a organizar lo que es, a cada uno que quiera, sesiones para que escriban un monólogo y lo interpreten ellos. O sea, consiste en las dos cosas. Escribir un texto teatral de ocho minutos como mucho, que a lo mejor, pues si uno no se siente capacitado para escribirlo, yo le voy a ayudar, evidentemente a partir siempre de cosas que salgan de uno mismo, que es lo interesante, y también le pueden ayudar compañeros. O sea, es un trabajo a veces individualizado y a veces no tanto, pero sí que parte del libro. Es lo que voy a trabajar, en diciembre ya nos pondremos con los monólogos. El mes de noviembre lo dedicaré a hacer un taller de formación. De cara a que en mayo, pues quien quiera, esto es voluntario, quien tenga el monólogo preparado, en mayo pueda participar en el maratón de monólogos durante el peligro. Que bueno, pues que la verdad es que en los últimos años ha habido gente que se ha presentado aquí y está ganando el concurso. Son 600 euricos, que no están nada mal. Y aparte, pues un festival que yo creo que da mucha marcha. Y eso es por mi parte lo que vamos a hacer. No tiene que inscribirse nadie, simplemente el primer miércoles de noviembre a las cuatro de la tarde se presenta aquí y ya está. Se lo comentáis a compañeros que pueden estar interesados. Y bueno, y ya está, nada más. Es muy importante los servicios de cultura, pues nos han comentado el hecho de que de intentar evitar la compatibilidad de montajes. En el sentido de que hasta ahora ha habido gente que ha participado a lo mejor en el teatro clásico y al mismo tiempo en el teatro contemporáneo, incluso en el teatro de Valencia. Ha habido gente que por el tiempo que tenía se no dividía, sino se repartía de tal forma que podía participar en los tres montajes. Después eso ocasiona problemas porque la participación en un aula conlleva una serie de, evidentemente, compromisos. Porque no solamente es trabajar en un montaje, como ellos os van a comentar a continuación, sino que después uno se responsabiliza a lo que es la exhibición de ese montaje. Ese montaje se estrena en mayo, en el caso de sus aulas, pero después el montaje se lleva a lo largo del curso siguiente. Entonces, si alguien está en varios montajes a la vez, muchas veces coinciden fechas, hay problemas y eso acarrea trastornos a la dinámica de las compañías. Entonces, este año vamos a evitar que un mismo alumno, entre comillas, pueda estar en varios montajes a la vez. En mi caso, pues como no se obliga a nada, a lo mejor la gente que quiera venir puede hacerlo porque no va a haber ningún montaje, es decir, eso está encauzado a la organización de un monólogo o no, o simplemente el alumno viene, prepara su monólogo y no tiene por qué participar en el solo del peligro. Eso es opcional. Eso dependerá de si tiene preparado un monólogo, si le apetece o no. En el caso, tanto de Andrés como de Tomás, sí, porque quien se compromete con los montajes, evidentemente, es para estrenarlo y exhibirlo. Y eso es muy importante, que yo os abogo a vuestro sentido de responsabilidad para que entendáis que además sois muchos y lo mejor es entrar en una parcela y dejar a otros que entren en la otra. Buenas tardes, maestro. Algunos de los que estamos aquí ya me lo diceu y soy el de la aula de teatro en Valencia. L'an pasado, cuando no fuimos a realizar el montaje, fuimos a hacer taller. Muchas de las que estamos aquí, ves algunas caras que veníos al taller, van a pasar un año haciendo el taller, taller de teatro. Y en el año, y en el año, haré un taller también, pero destinado a un montaje de la obra, que se tiene que estrenar en mazo. Las sesiones de teatro en Valencià son el dilluns, aquí en esta sala, en el col·legi major. Començarem a les 4 de la vesprada, creo que si hay algún horario previo, ya 3 y media, más o menos 3 y media, 4, porque después no hacemos dos sesiones al llarg de la semana, es decir, no venimos dos días, venimos un día nomás y la hacemos larga, ¿vale? Es decir, no hacemos hora y media, hora y media, si nos venimos aquí y acabamos a las 6 o a las 7, depeniendo del día y de la sesión que estamos haciendo. ¿Això implica que ve uno desde las 4 de la vesprada hasta las 8 de la vesprada? No. O dir que a las 4 comencem y a las 8 está. ¿Por qué? Porque de vegades va per escenes y no es prescindible, o sea, no cal que uno estiga así, no es imprescindible que uno pase 4 horas, porque vea la seua escena y después se va. Això ya, depenent de la gente que estamos haciendo el montaje, es coordina, para que la gente no pase toda la vesprada, si no es el caso que tenemos que hacer toda la obra, tenemos que hacer algún ejercicio. Per tant, el taller de teatre en Guany anirà destinat a la construcció del personatge per a realitzar l'obra. Eixa construcció del personatge va destinat a fer una obra que en Guany, en Guany, serà una obra d'Eugène Ionesco, per el centenari de Ionesco. La universitat, d'acord amb col·laboració o amb participació, digueu-li com vulgueu, del liceu francès, perquè sabeu que Ionesco era romanès, però es va, diguem-ne, podríem dir que criar i fer, i escriure fins i tot a la França, i per tant el tenim com un autor propi, el pare d'ell absurde, no?, l'hi podríem dir també. Aleshores, en Guany plantejarem un Ionesco. En principi, l'obra que està prevista és Jacobo i la insubmissió, va? I això dic en principi, perquè segur que sempre passa, que si en lloc de 8 en som 22, doncs igual es plantejarem Reino Ceronte, per exemple, és a dir, canviem la peça. La que jo tinc treballada i la que pensi que farem en Guany és Jacobo i la insubmissió. Per a estrenar en maig. Com va dir a Juan Luis, una qüestió important és el compromís de saber que l'obra es munta en Guany, es fa taller destinat a muntar-la, s'estrena, però el compromís, diguem-ne, que és el de després l'exhibició. És a dir, a partir de maig, possiblement ja en estiu, en juliol, en agost, sobretot en juliol, en agost se sol paralitzar el tema, però ja en juliol pot haver alguna funció, alguna seu universitària, concretament la de la Can, que tots els estius anem i d'alguna manera participem en la, diguem-ne, programació que es fa allí en estiu. I per tant, a partir d'ahí començarà l'espectacle a rodar per algun certamen i tal. Per tant, el compromís és el de funcionar en guany, fent el muntatge i després l'exhibició. Jo tinc ben poc més a dir-vos, és a dir, en definitiva, són, com dius, 25 anys de l'aula de teatre, 10 concretament, pràcticament ja, de l'aula de teatre en valencià. Així som treballant, torna a dir-ho, i qui vulgui a vindre, doncs, és benvingut. I a mi m'agradaria que l'obra de Guany tinguera, per allò del personatge que és i de l'absurde que és, tinguera un x%, que és un 80% en valencià, però no renunciarem a que tinguem, perquè hi ha la participació, com deia, del seu francès, tinguera un x% també en francès, i jo crec, jo crec, que estarem en disposició d'anar un poquet cap al romanès, no? Vull dir que allò quan un diu Montier, l'altre diu Maibot, i l'altre diu Perdeu, i l'altre diu Por Dios. No, s'ha entès a la primera, però, efectivament, hi ha coses que poden ser repetitives dintre de l'absurd, que ens permet jugar a diverses llengües. No res més, vaig a deixar la paraula a un company a Andrés Viratges, i en tot cas, si després teniu alguna pregunta a fer... Para este curso vamos a realizar el montaje de una comedia de Aristófanes, de nombre Lysístrata. Una divertida comedia de Aristófanes, que ja estrenou el Teatro Universitario Clásico hace 7 años, pero que lo volverá a hacer el próximo mayo, por diversas circunstancias, que ja vos comentaré cuando nos reuniamos todos y comencemos a trabajar. Los ensayos van a ser dos días a la semana, los martes y los viernes. De tres y media de la tarde a seis y media. De tres y media a seis y media, martes y viernes, ambos días aquí, en el Colegio Mayor. Comenzaremos a trabajar el día viernes 21 de este mes. El día viernes 21 de octubre. Quizás sea un poco tarde, creo, para mí, me hubiera gustado empezar antes. Lo que pasa es que han puesto dos reuniones informativas, la de hoy, día 5, y la siguiente es el día 18. Y por no comenzar con un grupo y luego añadirse los que vengan el día 18 y tener que repetir determinadas cosas, pues he preferido finalmente comenzar todos juntos el día 21. El estreno de la obra será el mayo, el día 15 de mayo. Lo que pasa es que tenemos una actuación el día 25 de abril con Isistrata. Confían en nosotros hasta el punto de dar las actuaciones antes de voltar, lo cual me parece demasiado confiar. Pero tenemos una actuación de Isistrata en el Teatro Romano de Sagunto, el día 25 de abril. Entonces, la obra, a pesar de que su estreno es el día 15 de mayo, aquí en el Paraninfo de la Universidad, pues tiene que estar montada el día 25, porque el día 25 hay que hacerla en Sagunto. Entonces, nuestro objetivo será tener una Isistrata decentemente presentable para el día 25 de abril. Y, bueno, deciros, como os ha dicho Juan Luis anteriormente, que lo importante, sobre todo aquellos que venís por primera vez, es que sepáis que durante un curso, este curso, vamos a realizar el montaje de la función, tanto Tomás como yo, pero que vuestro compromiso tiene que ser no solamente para este curso, sino también para el próximo, porque será cuando la obra se represente. Entonces, tenéis que tenerlo todos muy claro, que aquel que participe en el montaje de Tomás y en el montaje que haga yo de Isistrata, pues que el próximo curso tendrá que representarlas, a no ser que ocurra algo, bueno, inesperado, algún cambio que uno no tiene previsto actualmente y entonces no pasa nada, pero bueno, el que tenga muy claro que el año que viene se va a ir a estudiar a Alemania, pues por favor que no venga a hacer el Isistrata, porque si se me va a Alemania el año que viene, nos ha fastidiado. Para el montaje de Isistrata necesitamos interesados, gente interesada como vosotros, no solamente en la interpretación teatral, sino que además de eso, o aparte de eso, interesados en la música, necesitamos músicos de percusión, de viento, ¿qué me falta? De cuerda. De cuerda. Cualquier tipo de músico es válido. Gente que cante, gente que baile. Es decir, los montajes del teatro clásico, los montajes del teatro clásico, como eran en su momento, hace dos mil quinientos años, todos los hemos hecho siempre cantando, bailando, interpretando, y queremos seguir con esa tradición. Entonces, todo aquel que esté interesado, no solamente en interpretar actualmente, sino en trabajar música, percusión, viento, cuerda, baile, canto, pues tendrá cabida. En Isistrata caben muchos, muchos, muchos personajes. Más adelante, el día 21 sobre todo, yo os explicaré detenidamente todo, os concretaré todo sobre la obra, sobre la marcha de la compañía, sobre cómo vamos a trabajar, etc. Ahora... Gracias. 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 Gracias.